El proyecto Samadhi, a través del cual se muestra el diario vivir del bodyboarder Ayram Cabrera, se está grabando en Iquique junto a la actriz iquiqueña Jocelyn Osorio. Cabrera, que es uno de los mejores exponentes del mundo de este deporte acuático, nos explicó cómo surge la idea de ayudar a gente vulnerable con el trabajo audiovisual. Este proyecto nació en Canarias en el año 2012, a través de un documental de mi vida, pues en vez de cobrarle a las personas por las entradas a las proyecciones, pues decidí recaudar alimento a cambio de las entradas y ese alimento darlo a las personas necesitadas. Entonces el proyecto fue tomando fuerza, pasé por Bilbao donde distribuí implementos deportivos, después fuimos a Brasil. El deportista vive hace un año y medio en Iquique, por las condiciones de olas y climáticas que presenta a nuestro litoral. En este documental se unirá a Ayram con Jocelyn Osorio, actriz iquiqueña que se abre paso en el difícil mercado hollywoodense. También ayuda a las personas y a los chicos más jóvenes, entonces para que no estén metidos en la droga, en el alcohol, que lo tomen más serio, que es un deporte para llevar una vida sana. Y aparte que Iquique es tan lindo, entonces es un orgullo tener estos deportes que están relacionados con el mar. El documental en sí trata de cómo se conocen ambos personajes en Iquique y su relación con el mar. Las recaudaciones se logran a través de la exhibición del documental en distintas plataformas, aunque la preferida por el deportista es la proyección en alguna sala apta y pedir la donación de manera directa. En este caso, se espera recaudar media tonelada de alimentos y la institución beneficiada será el Hogar de Cristo.